hola amigos sean todos bienvenidos a esta comunidad el día de hoy para mí es un placer poder comunicarme con todos ustedes si desean enterarse sobre muchos detalles de la telenovela corona de lágrimas has llegado al lugar indicado de más está decir que diario le subimos contenido en exclusiva sobre su telenovela corona de lágrimas así que suscríbete si es la primera vez que no ves y por supuesto quédate para que te enteres de muchas cosas en la telenovela veremos lo siguiente refugio llora al saber lo que le podría pasar en el futuro a su nieta esperanza esta niña quedó huérfana de papá y su madre en los primeros años de su vida se ausentó bastante refugio simplemente pide que por favor olga la sepa tratar bastante bien también veremos cómo fernanda se siente horrible al saber el estado de salud de germán germán está acostado mientras escucha como fernanda dice sollozando que extraña a su esposo patricio y que no debió de irse del plano terrenal nacho y refugio comienzan a platicar sobre la sentencia que dio el abogado y sobre todo también lo que dijo el juez nacho y refugio temen por la vida de petita y le temen bastante a rómulo ya que saben que este señor podría ser capaz de cualquier cosa edmundo se revela contra sus jefes y corre grave peligro edmundo posiblemente tenga una herida de bala la cual lo deje bastante afectado así que posiblemente veremos a refugio llorar a un ataúd a su hijo refugio pasado por momentos bastante críticos no sé lo que podría pasar con edmundo ojalá que no le pase nada rómulo felicita a vargas por su gran trabajo mientras tanto olga escucha bastante bien todo lo que rómulo le dijo a vargas sobre lo que él deseaba que terminara el plan